El Sin Palabra es un espectáculo dirigido especialmente para niños y niñas de seis meses a tres años. Y está basado, o sea, nosotros trabajamos mucho sobre el lenguaje no verbal y por esta razón en escena hay dos actrices, que una es bailarina y la otra es cantante, porque se hace mucho hincapié en, bueno, realmente no hay ninguna palabra en escena. Por eso se llama Sin Palabra. Y solo hay, bueno, hay sonido, hay música y hay danza. Bueno, aparte de estéticamente, o sea, está muy bien rodeado estéticamente, hay un trabajo muy bonito de escenografía, la música, las luces. Y su intención es proporcionar estímulos y sensaciones a estos chiquitinos de seis meses a tres años. Ellos realmente están ahí, nos reciben y absorben con muchas ganas. Y nuestra función es estar ahí acompañándolo y dándole cosas. Así que nada, esperamos que vaya mucha gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!